Hola, bienvenidos a GloriaArte. Hoy vamos a hacer un gorro de ganchillo con un pompón. Los materiales que vamos a necesitar están detallados en la cajita de información del vídeo. Mira, así es como va a quedar nuestro gorro. ¿Te gusta? ¿Quieres saber cómo se hace? Pues venga que te lo cuento. Lo primero que vamos a hacer va a ser un nudo corredizo. Y realizamos cinco puntos de cadeneta. Hacemos un punto más y desde la segunda cadeneta realizamos cinco puntos bajos. giramos y hacemos un punto de cadeneta y vamos a realizar cinco puntos bajos pero solo cogiendo la hebra trasera del punto. De esta manera vamos a hacer cinco puntos bajos en relieve para formar el elástico del gorro. Vamos a coger solo esta parte del punto. Fíjate bien en la imagen. giramos de nuevo, hacemos un punto de cadeneta y repetimos. Hacemos de esta forma cincuenta y seis vueltas. Hacemos de esta forma cincuenta y seis vueltas. Y ya tengo formado el elástico del gorro. Nos tiene que quedar algo como esto. Lo vamos a cerrar. Hay varias formas de hacerlo. Yo voy a utilizar el ganchillo y voy a hacer puntos deslizados. Puedes hacer si quieres también puntos bajos o puedes utilizar una aguja lanera y coserlo. Ya está cerrado el elástico del gorro. Mide aproximadamente cuarenta y seis centímetros. Si quieres cambiar estas medidas, en la cajita de información del vídeo te explico cómo podemos hacerlo. Y ahora vamos a realizar un punto bajo por cada fila que hemos hecho del elástico. Hacemos en cada huequito un punto bajo. De esta forma voy a realizar cincuenta y seis puntos bajos. Este es el último punto bajo. Y ahora cierro con un punto deslizado. Nos tiene que quedar de esta forma. Y comenzamos el punto del gorro. Empezamos haciendo un punto de cadeneta y dos puntos bajos. Un punto bajo y otro punto bajo. En los dos siguientes puntos vamos a hacer dos puntos medio alto cerrados juntos. Mira, cogemos hilo. Pasamos el ganchillo a través del primer punto. Volvemos a coger hilo y pasamos el ganchillo por el punto siguiente. Tengo cinco hebras en el ganchillo. Paso el hilo a través de las cinco hebras. Y así cerramos juntos los dos puntos medio altos que hemos hecho. Y hacemos un punto bajo y otro punto bajo. Y en los dos siguientes puntos vamos a volver a hacer los dos puntos medio altos cerrados juntos. De esta forma como ves en la imagen. Volvemos a tener las cinco hebras en el ganchillo y pasamos el hilo a través de las cinco. Estamos cerrando juntos los dos puntos medio altos. Ahora nos tocan dos puntos bajos. Y después dos puntos medio altos cerrados juntos. Y vamos a hacer así toda esta fila. Este es el final de esta vuelta y estoy haciendo los dos últimos puntos medio altos cerrados juntos. Un punto de cadeneta y cierro con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer lo mismo pero al revés. Empezamos teniendo dos puntos bajos y ahora en esos dos puntos bajos vamos a tejer dos puntos medio altos cerrados juntos. Comenzamos haciendo dos puntos de cadeneta y ahora tejemos los dos puntos medio altos y los cerramos juntos. Hacemos un punto de cadeneta y en el siguiente punto que estaban los dos puntos medio altos cerrados juntos hacemos dos puntos bajos. Uno en cada punto. Ahora nos tocan dos puntos medio altos cerrados juntos. Y después haremos dos puntos bajos y así vamos a continuar toda esta vuelta y de hecho todo el gorro. Vamos a hacer 18 filas de esta forma alternando donde había dos puntos bajos, dos puntos medio altos cerrados juntos y al revés. De esta forma vamos formando el dibujo de este gorro. Ya estoy llegando al final, tejiendo los dos últimos puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Ya he hecho mis 18 vueltas, nos tiene que quedar algo como esto. Dejamos una cola de hilo un poquito larga porque la vamos a utilizar para cerrar el gorro. Enhebramos una aguja lanera y lo vamos pasando de esta forma con la intención de cerrar el gorro por aquí. Ya he dado toda la vuelta, tiro bien y cierro bien el gorro. Y lo remato con la aguja. Ya tenemos el gorro cerrado y nos queda de esta forma. Lo único que falta es añadirle el pompón. En la cajita de información del vídeo te dejo un enlace directo a un tutorial sobre cómo podemos hacer un pompón en menos de un minuto. De una forma muy fácil y muy rápida. Y cuando lo tengas hecho lo único que hay que hacer es coserlo de esta forma al gorro. Y ya está, ya tenemos nuestro gorro acabado. En la cajita de información del vídeo te dejo también algunos trucos y cómo podemos cambiar el tamaño del gorro. Espero que te haya gustado, si es así dale a me gusta. Ya sabes, manita para arriba. Si no quieres perderte nada de lo que ocurre en gloriarte, suscríbete a mi canal. Sígueme en mis redes sociales, allí te cuento un montón de cosas interesantes. No te pierdas el vídeo recomendado de esta semana. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego. 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 Hasta luego.